María, María, María No cabemos, no cabemos Ay, qué noche tan preciosa Es una noche de tu día Todo lleno de alegría No te voy a pasar 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 Felicidad, felicidad Yo conmigo a que te deseo Que Jesús te guía Todo lleno de alegría Esta fecha natal Y que esa luz una gracia Y que Jesús para ti Para mí Y me voy a dar porque pase Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseas a mí Cumpleaños María Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Qué deseas a mí Que deseamos a mí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtleghts La zeatla に ¡No te jodas! ¡Cumpleaños, yo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Dá la foto, dá la foto! ¡Que cumpla 1, que cumpla 2! ¡Que cumpla 3, que cumpla 4, que cumpla 5, que cumpla 6, que cumpla 7, que cumpla 8, que cumpla... ¡No! ¿Para estar aquí? ¿Sabe que está rápido? No, no, porque queda lo largo de aquí. ¿Puedo ir para allá? ¡Este es para el estilo de Cristo!